Welcome show, hay música en el aire, welcome show, tu amigo Pichila que está con vos, welcome show. Se mueve Buenos Aires, se mueve el país, vamos, vamos, la música tremendamente bailable aquí. Trabajamos todos bajo la dirección y producción de Humberto Ortiz, más de 50 años con la música, hemos cantado sus canciones, las hemos bailado, hoy lo recordamos aquí, Juan Corazón Ramón, el corazón que canta. No puedo, no, no puedo He tratado de olvidarte y no, no puedo, no, no puedo Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar Porque tu amor llegó hasta mí, vuelvo a soñar Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes más de mí Como la luna quita el mar Vuelvo a cantar Así tus ojos roban el color Hay mar al mar De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Quieren matar al ladrón ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué se robó a esa mujer? Quieren, quieren, quieren matar al ladrón ¿Quién? ¿Quién? No me pregunten por qué Quieren, quieren, quieren matar al ladrón ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué se robó a esa mujer? Quieren, quieren, quieren matar al ladrón ¿Quién? ¿Quién? No me pregunten por qué Hoy en la playa la vi, yo la miré y la seguí Ella a mí me miró y en el baile desapareció Hoy en la playa la vi, yo la miré y la seguí Ella a mí me miró y en el baile desapareció Un grande señor del interior de la provincia Llega Camilo, Camilo Rojas La más tramposa de todo el mundo Tú eres la más tramposa en su mirar Tú eres la más tramposa y la más cariñosa Tú eres la más tramposa de este lugar Quiero tenerte toda, besar tu boca Quiero tocar tu cuerpo, poderlo amar Quiero sentir tu mano, me hace besar tus labios Quiero tocar tu pelo, poderte amar Tú eres la más tramposa de el amor Cariñosa y la más tramposa de este lugar Tú eres la más tramposa de este lugar Tú eres la más tramposa de el amor Te necesito, mi amor Ya no sé vivir Si no estás, me encuentro perdida Mi amor, calma este dolor Ven a mí Yo vivía ilusionada, mi nene Yo vivía esperando cada día Cada noche Y tú notabas Ni siquiera una señal de vida Estoy segura que tendrás a otra Que se lleva todas mis caricias Que eran para mí Que eran para mí Solo para mí Solamente para mí Oh no Y no me quisiste, nene Y me despreciaste, ay Qué dolor Por favor Te necesito Mi amor Ya no sé vivir Si no estás Me encuentro perdida Mi amor Escalma este dolor Ven a mí Yo necesito Que me des de mura Yo necesito Que me des tu cuerpo Yo necesito Que me des tu vida Yo necesito Que me des tu amor Yo necesito Que me des de mura Yo necesito Que me des tu cuerpo Yo necesito Que me des tu vida Yo necesito Que me des tu amor Te necesito Mi amor Ya no sé vivir Si no estás Si no estás Me encuentro perdida La música romántica Llega a nuestro programa Dime corazón Qué está pasando Entre los dos Si estamos jugando al amor Nos queremos de verdad Nos queremos de verdad Y no me des tu amor Y no me dices Que me amas Cuando No estás conmigo Me siento solo Y sin cariño Extraño todo tu mirar Me falta todo Si no estás Si me dijeras Que me amas Me sentiría más feliz Me sentiría más feliz Porque sin ti no sé vivir Te amo cada día más No, 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 no No cambies de canal Seguí por aquí Por el canal de la alegría Ya volvemos Con más Pichilandi En una realización Integral De Humberto Ortiz Si usted te quiere Comer bien Bien, bien Pero muy bien Visite el Sol del Estudiante Desde 2003 Horno de Barro Parrilla Restaurante Salón climatizado El Sol del Estudiante De Martes De Martes a Domingos Almuerzos Reservas 11 6264-4105 11 6264-4105 El Sol del Estudiante El Sol del Estudiante El Elegido De Todos Camino de Cintura 998 Esquina Burlando A 100 metros De Avenida En Luis Guillón Te esperamos El Galpón GNC Renovación de Obliga Pruebas hidráulicas El Galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Y sus muchachos Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora Teléfono 4-839-1688 Y celular 11-26-08-8840 Movilito Mi amor Auxilios El Parque De Héctor Raúl Giordano Reparación De Puntas De Cañoneras Amado Nervo 666 Lomas de Zamora Furia Furia Repuestos Lubricantes Mecánica En General Aranagoy De 55 Parque Lomas de Zamora Auxilios 15-367-41294 15-367-41294 Agua y soda Nafa Y sus productos Soda en sifón De un litro y medio Agua Ives Hogar En botellones Retornables Y no retornables Servicio Con dispenser Frío y calor Pídalo al 4-282-1773 Anotó Anote 4-282-1773 Todas las bebidas Elaboradas bajo Normas Welcome Show Ya recorre el país Rescatando artistas Junto al showman Pichi Landi La música La música que siempre quisiste Volver a escuchar En Chascomús Restaurán Lo de Mirta Restaurán Náutico De Carlos Roca Avenida Lastra Y Costanera Chascomús Eladio M. Ortega Tiene todo Y lo vende En cuotas Eladio M. Ortega Ramos Generales Bazar Relojes Música Regalos Joyería Ferrari 48 Eladio M. Ortega Mueblería La Rea 825 Materiales de construcción Venta y movimiento De tierras Máquinas viales Morero 850 Coronel Bransen Alfajores Ruta Dulce Realmente Exquisitos Calle 1 San Clemente Del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Teléfono 022 52 522 597 Alfajores Ruta Dulce Riquísimos La EVE Productos Alimenticios Calle 38 Número 368 Santa Teresita La EVE Líder De faro a faro La Primavera Confitería y Panadería Calle 8 Número 180 Y Avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y Panadería La Primavera ¿Quién dijo que la vida es color de rosa? Viví la experiencia Green Vancouver Diputado Pedrera 1601 Lanús Oeste Para más información Comuníquese Al 4228 1347 O 4262 5842 Construye Perico Construcciones Comercializa Roberto Abram Propiedades Viví la experiencia Green Vancouver Soy Humberto Ortiz Director de FM Hueco Invito a escuchar Y pasar El mejor tiempo De tu vida FM Hueco 105.9 Te hace vivir Emociones En tu vida Pericos Construcciones SRL Atención Inversores y ahorristas Departamentos de categoría Máximo Paz al 1500 Lanús Oeste Preventa en Pozo Adelanto y cuotas fijas en pesos Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3100 Y en Avellaneda 28 Temperley Haciéndote estallar el corazón Hay un sueño escondido Hay un sueño posible El destino es la fuente Para abrir el camino Pichilande Una sana contienda Por llegar a la meta Ellos quieren triunfar Ellos quieren bailar Soñando por bailar Soñando por bailar En la televisión Soñando por bailar Poniendo el corazón Éxito del elegido de todos Pichilande Pichilande La banda de luna Y su gran suceso En primavera En primavera A ver esos muchachos A ver esos muchachos Hagan mucha Mensajeros de Colombia Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Un número uno Su éxito María Inés Pomponcito de papá Tienes ojos de cristal Y carita que le canta María Inés María Inés ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás mi amor? A Vilcar El rey del cuarteto Y su gran creación ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás mi amor? Cuando yo te veo Corazón ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás mi amor? Cuando yo te veo Cumbia Recupan los tapores A bailar con la pachanga Y la cumbia buena Vamos a bailar La cumbia que se viene Sábado la noche Una cumbia que suena La pachanga Te va a gustar Dirección General Jorge Díaz Taroco Contacto Más 598 94 22 22 64 Y Alejandra Colacchio Más 54 9 11 24 69 02 76 Continuamos con Consagrados Artistas Señores Aquí Una voz que te atrapa Marcelo Marcelo Demón Todo es penumbra Todo es recuerdo Todo pasado Que ya se fue Se fue contigo Las alegrías De aquellos días Cuanto te amé Vinieron otros Amores nuevos Pero ninguno Que sea así Tú eres un poco De hierba mala Que se hizo vicio Dentro de mí Ninguna Ninguna No habrá Ninguna Que tenga el perfume De tu voz Ninguna No habrá Ninguna Que llevarle Al extasi Del amor Ninguna No habrá Ninguna Que se parezca A esta flor En mi vida Hubo una sola Una sola Mi señor Un clásico De todos los tiempos Aquí en nuestro programa Señores Joan es El náufrago Estoy como un loco De atar Mirando a mi alrededor La gente No puede entender Que si estoy loco De amor Voy a pedirte Por favor Que tú me tengas Compasión Nunca sentí En mi interior El grito De mi corazón Quiero Quiero decir Que te quiero Que por las noches En sueños Siento que vienes a mí Quiero Quiero besarte Y no puedo Porque al despertar Me veo Que no estuviste Aquí Estoy como un loco De atar Perdido En la gran ciudad Percibo Que muy cerca Estás Siento tu aroma Al respirar Voy por el shopping Y no estás Y también fui Al viejo bar Entré en la web Y mire el chat Pero ahí ya No entras más Y ya, ya, ya La música Quédate aquí Llegó la chica pintada Yo conocí una chica La chica de al lado Que fue famosa En todos lados Después llegó la chica La chica de suerte Que en televisión Se hizo presente Siguió la chica La chica de entre ríos Que en el litoral Que en el litoral Fue todo un atractivo Pasaron los años Como si nada Y llegó la chica La chica pintada Chica pintada A todos vuelve locos Con esa mirada Chica pintada Baila hasta el amanecer Chica pintada Se posa pero seguro Se posa pero seguro No pasa nada Chica pintada Vení déjate de pintar Positivo Positivo Dice Rubén Cabroque Llegó la chica pintada La música romántica Llega a nuestro programa Miñequita de mis sueños Tú me estás enloqueciendo Cuando pasas a mi lado Mi pulso es un tormento Te apareces en mis sueños Te veo en todo momento Que te acercas y me miras Qué belleza es tu cuerpo Qué belleza es tu cuerpo Muñequita de mis sueños Tú me estás enloqueciendo Cuando pasas a mi lado Mi pulso es un tormento Te apareces en mis sueños Te veo en todo momento Que te acercas y me miras Qué belleza es tu cuerpo Si usted te quiere comer bien Bien, bien, pero muy bien Visite el Sol del Estudiante Desde 2003 Horno de barro Parrilla, restaurante Salón climatizado El Sol del Estudiante De martes a domingos Almuerzos Reservas 11-6264-4105 11-6264-4105 El Sol del Estudiante El elegido de todos Camino de cintura 998 Esquina Burlando A 100 metros De avenida Valeta En Luis Guillón Te esperamos Federación de Trabajadores Del Tabaco De la República Argentina Obra social Del personal De la industria Del tabaco El mejor servicio Y atención Para sus afiliados Hoteles Campos recreativos Clínicas Trabajamos Para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Aterno ICRL Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Quilmes Oeste Compresores de aire Nacionales E importados Compresores a pistola Y tornillo Sopletes para pintar Compresores Temperley Avenida Eva Perón Espasco 1536 Entre Bombero Oriño Y Ceballos Temperley Embragues Carlos Lo mejor De la zona sur Embragues Carlos Losores 1650 Luis Guillón Miguelito Taller de chapa Y pintura Miguelito Cabina de pintura Moreno y French Branson Eladio M. Ortega Tiene todo Y lo vende En cuotas Eladio M. Ortega Ramos Generales Bazar Relojes Música Regalos Joyería Ferrari 48 Eladio M. Ortega Mueblería La Rea 825 Materiales de construcción Venta y movimiento de tierras Máquinas viales Morero 850 Coronel Branson Maximiliano Suspensión Alineación Balanceo Reparación Tren delantero Suspensión Regulable Repuesto Neumático Luricentro Baterías Maximiliano Suspensión Aceso Senador Raúl Rey 2040 Rancho General Paz Buenos Aires Alguien hizo la letra Alguien Hizo la música Zada y Alfajores Ruta Dulce Realmente Exquisitos Calle 1 San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Teléfono 022 52 522 597 Alfajores Ruta Dulce Riquísimos La EVE Productos Alimenticios Calle 38 Número 368 Santa Teresita La EVE Líder De Faro a Faro La Primavera Confitería Panadería Calle 8 Número 180 Y Avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería Y Panadería La Primavera El elegido de todos Pichilandi Pichilandi Su nuevo éxito La Primavera Le grita a los muchachos La Primavera 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 Ah, traicionera, te burlaste Ah, traicionera, me engañaste Ah, traicionera, eres bella Quiero tocar la luna contigo Ana Salomé Mis brazos abiertos Quiero tus brazos abiertos Y su gran suceso Te quiero a mi lado Quiero tocar todo contigo Yo quiero ser con mis brazos abiertos El rey con pichirante para bailar y bailar El rey con pichirante para bailar y bailar Yo tengo un problema Y no puedo solucionarlo Tengo dos muchachas Que me están volviendo Loco Otro golazo Y never record Yo te sigo esperando Julian, lo siento por ti ¿Qué será de mí? Tocate otra merco Toca, toca que el pueblo quiere bailar Tocate otra merco Tocate otra merco Negra, negra linda Dime una moneda No se afala Alguna que te queda Negra linda Guardado el carro Negra, negra linda La pongo en la cabeza La lotería Cristian Sicini Y su gran suceso Me gané la lotería Me gané la lotería En el ejido de todos Echilandi Y su gran impacto Si me miras Te miro Me mando loco Si me miras Me mandas Con eso Con eso Con eso Amílcar El rey del cuarteto Y su gran suceso ¡Qué linda la vida! Retupan los tambores A bailar con la pachanga Y la cumbia buena Vamos a bailar La cumbia que se viene Un sábado a la noche Una cumbia que suena La pachanga Te va a gustar Dirección General Jorge Díaz Taroco Contacto Más 598 94 22 22 64 Y Alejandra Colacchio Más 54 9 11 24 469 0276 Para bailar y bailar La música Tremendamente Bailable Dos noches Salir Dos noches Los ritos Montaña Dos noches Mis Dos noches Tremendamente Sentimiento, fuerza y corazón En la voz de mi amigo Antonio, Antonio Ríos Para mí Con mucho amor Vamos todos Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que eres la razón Debería existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Bajo las palmas Más, más Más, más Gracias por ver el video. 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 El Sol del Estudiante. El elegido de todos. Camino de Cintura 998 esquina Burlando a 100 metros de Avenida Valet en Luis Guillón. Te esperamos. Encuentro con amigos. Encuentro de chapa y pintura. 0-0-0-0-0-0-0-0-1. En mi mente a cada instante En el estilo de todos Pequilandi Nena divagante Recuerdo aquel día Cuando te conocí Es su mirada Son sus ojos Ángel Romero El ángel Esa mujer Lo tiene todo Capaz de brujarme Esa mujer Su gran creación Esa mujer Me tiene loquito Loquito de amor Miriam, Miriam Yo te amo todavía Amilcar El rey del cuarteto Y su gran éxito Miriam Esto es una agonía No sé qué hacer Miriam Miriam, Miriam Yo te amo todavía Los vaginados Que yo gritaré Y su grande Impalto Alicia Abrazando fuerte Mujer Linda Alicia Yer Y su gran éxito Nube de magia y color Cristian Cicini Y su gran éxito El asado Se hace lento Me pone incontento Me pone incontento Quiero tocar la luna contigo Ana Salomé Mis brazos sobren Quiero tus brazos Y su gran suceso Te quiero a mi lado Quiero tocar Todo contigo Yo quiero ser con mis brazos sobren Igual te fuiste desde aquella noche Y no me diste la oportunidad Fichy Dandy Siempre vigente Y su nuevo éxito Amor, amor ¿Dónde estás? En cada yo te busco Y no te puedo encontrar Amor, amor A ver esos muchachos A ver esos muchachos Hagan mucha Mensajeros de Colombia Y su gran impanto A ver esos muchachos Marisol, Marisol Amílcar El rey del cuarteto Marisol, Marisol De tus ojos Su gran éxito Marisol, Marisol Marisol, Marisol De tus ojos Estoy enamorado Negra, negra, linda Y denme una moneda No se apala Magura que te queda Negra, linda Guardada en el cartón ¡Cierto! Negra, negra, linda La pongo en la cabeza Me... Marisol, Dimon Pasión y Condena Que tenga el perfume Dime de tu voz Ninguna Dame, 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 dame tu cariño Cristian Cristian Sissini Y su gran impacto La de tu cariño Porque mi vida es estar contigo Ángel Romero De Ángel Romero Su gran éxito Sin ti y nada Allí en tus brazos Siempre contigo Siempre contigo A ver esos muchachos Hagan mucha boya Que me dicen Quede sin bailar Impresionante Suceso bailable Fuerza, fuerza Vallenata Fuerza Vallenata Y a ver esos muchachos Yo voy a bailar Con Lucerita Me voy a bailar Reiccionera te burlaste Reiccionera me engañaste Reiccionera eres bella Pero conmigo jugaste Reiccionera te burlaste Reiccionera me engañaste Reiccionera eres bella Horacio Santa Ramírez Es voz de los linces Y su gran éxito Juguemos juntos Amor mío Juguemos a curar Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace lo que dice Si se pone la pollera roja Te mata, te mata Pero de placer Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace lo que dice Si se pone la pollera roja Te mata, te mata Pero de placer Las muchachos quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le espera Y los deja locos Mirando otra vez a Ella se aleja Las muchachos quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le espera Y los deja locos Mirando otra vez a Ella se aleja Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace lo que dice Si se pone la pollera roja Te mata, te mata Pero de placer Las muchachos quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le espera Y los deja locos Mirando otra vez a Ella se aleja Las muchachos quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le espera Y los deja locos Mirando otra vez a Ella se aleja Ella se aleja Para no parar de bailar señores Llega líderes Aquí Alcides Bailamos Alcides Palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo ya mío Llenando el vacío Subiendo y bailando 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 Si el cuerpo por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y la tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bandar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos se aceleran a mi corazón Tus sentidos se aceleran a mi corazón Qué ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu amor Bailando 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 Tu cuerpo y el río Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Hasta aquí nomás Nos sacan del aire Que tengan buena semana Hasta aquí La música Que llega al corazón De la familia argentina Welcome show Hay música en el aire Welcome show Amigos